¿Cómo se denuncia la falta de respeto por parte del Ayuntamiento y de las señoras Sharon Sanz a los trabajadores, a los patronos de la Fundación y a Ciudadanos? El día 16 de enero se aprueba el plan, es una aprobación simbólica pero se aprueba por parte de todos los grupos municipales y de los patronos se aprueba el plan. Entonces se hace una reunión de la Fundación para rematar, de aprobar el plan en la Fundación y nuestra sorpresa es que lo cambian, lo cambian los artículos. Entonces como nadie entendía nada, la Fundación, los patronos dicen que aquello no es inadmisible y entonces la Presidenta al ver que no hay consenso, que no le va a salir bien la votación, pues la suspende. Sorpresa nuestra que seis horas antes de la segunda reunión de la Fundación la vuelva a suspender. El conflicto está porque el Ayuntamiento se ha alineado con la plataforma Siglo XXI, no sabemos los intereses, creemos que tiene que haber alguno porque si no es normal y no se atreve a ni cerrarlo ni decir que lo va a tirar para adelante, está prácticamente para dejarlo morir. Y en los zoos la comunidad zoológica es un instrumento más para generar empatía y para colaborar en la conservación, porque el mundo conservacionista y el mundo de investigación necesita gente formada para llevar a cabo también sus proyectos. Y también somos una pata más necesaria, lo que queremos escapar es de esta manipulación, de los dos son no sé qué cosa y no generar un debate sano con la ciudadanía y explicarle muy bien cuál es nuestra función. Es el comienzo de un zoo moderno, de un zoo atractivo, de un zoo que es el zoo que tiene que haber hoy, porque aquí estamos hablando de un zoo y la gente asocia un zoo de hace 40 años, el zoo de hoy no tiene nada que ver con el de hace 40 años y este plan aún es más para hacer y para que la gente vea, el público vea que va a ser un zoo moderno. Puede suceder cualquier cosa, lo que intentamos es que se apruebe y por eso estamos haciendo esfuerzos con todos los grupos, partidos políticos, con los patrones de la fundación para que a ver si entre todos hacemos cambiar al ayuntamiento de posición y aprueba y tira para adelante este plan.